Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre estoy, libre estoy Surgiré como el despertar Libre estoy, libre estoy Se fue la chica ideal Firme así, a la luz del sol Y la tormenta va Y frío es parte también de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video